Miren, señores, cómo se manifestaron los que practican yoga en la Plaza de la Bandera, su estilo, de su forma, y es que la jornada de manifestación durante este fin de semana no cesó. Ahí se ve una sesión de yoga matinal en la Plaza de la Bandera. Ahí acudieron decenas de personas con sus atuendos y tapetes deportivos y esa fue la manera de ellos protestar. ¿Adivinen a qué hora durante un fin de semana? A las 6 de la mañana. El sol apenas se asomaba. Es interesante ver lo que ha ocurrido. 108 saludos al sol se hicieron en esa protesta. Es interesante ver lo que ha ocurrido en estas manifestaciones de protestas. Repito lo que hablamos al principio, la creatividad ha brotado por todas partes. Y esta es una parte muy espiritual de la protesta. Es una protesta atravesada por fluvios de espiritualidad. Y los jóvenes que la han encarnado han tenido en relación con su vinculación a los hechos políticos y sociales una sensibilidad particular especial. Hay que ver cómo comenzaron estas marchas. Yo estuve en el Génesis por una situación muy especial. Y algunos de esos muchachos se han quedado sorprendidos con la respuesta del pueblo. Por eso la creatividad, por eso ese marco en el que hasta las pancartas son verdaderamente modestas y propia de su iniciativa, de su creatividad volátil, enérgica, significativa. Y lo más importante es que ha imperado la tranquilidad, la paz, es de manera pacífica que la gente se está manifestando por lo que ellos defienden. Cada persona que se manifiesta defiende una situación. Y es lo que ha ocurrido con las elecciones. Ya ayer se cumplió una semana, justo hoy, hace nueve días, desde que se ha abortado esa elección municipal en un hecho sin precedentes en la historia político-electora de la República Dominicana. Precisamente el viernes fue un día muy, muy activo. El gobierno realizó una rueda de prensa en la que anunció que debido al clima de desconfianza que hay en el país, yo creo que hay que aplaudirle eso, que reconozcan que el país no confía en el gobernante actual y en todo su séquito. Entonces eso es importante, que se reconozca ese problema. Y también me parece acertada la medida de que sea la OEA que investigue lo ocurrido con el voto automatizado y con las elecciones per se el pasado domingo 16 de febrero. Lo que sí es que sorprendió bastante es que sea el Poder Ejecutivo quien le ordene al Ministerio Público un poder totalmente independiente que decline las investigaciones sobre el caso cuando estaban en el preciso momento de un receso para conocerle medidas de coerción tanto al coronel Guzmán Peralta como a regalado el empleado de Claro. Hay dos cosas ahí. Dos cosas que tienen que ver con lo que constituye la crisis institucional en la República Dominicana. Cuando yo vi la rueda de prensa quedé plenamente convencido de que todo lo que ocurrió alrededor del coronel y el técnico de Claro era un montaje para tratar de desviar la atención. Eso por una parte. Porque la acción punitiva de cualquier naturaleza en una sociedad mínimamente organizada la dirige el aparato persecutor del Estado, no la puede dirigir una institución internacional ni nada. Pero cuando el gobierno reconoce el quiebre de las instancias institucionales, el descreimiento general del país es una crisis muy profunda la que estamos viviendo. El gobierno está reconociendo la ineficacia de su propio aparato persecutor. El gobierno se está declarando cómplice de lo que ha ocurrido porque yo no conozco y se lo pregunté a abogados, tan pronto vi la rueda de prensa, llamé a especialistas y dije esto es posible desde el punto de vista legal, o sea que el Poder Ejecutivo instruya al Ministerio Público respecto de cesar una investigación en ningún país mínimamente. Y acogieron esa solicitud de inmediato. Hizo facto. Dejaron libre tanto al coronel como al empleado de la telefónica. Inmediatamente. Sí, los poderes que son independientes en la República Dominicana. Pero yo sí quiero aplaudir que hayan reconocido que no hay confianza en las autoridades actuales y aunque algunos lo vean como una intromisión, yo creo que es certero completamente esa toma de decisión de que sea la OEA que investigue porque ahí, si hubo un sabotaje, que es la primera hipótesis que hay sobre la mesa. La oficial porque fue temisto que era el primero que habló del sabotaje. Claro, se lo endilgó a la oposición. Bueno, pero el PRM y la Fuerza del Pueblo habla de un sabotaje por parte del PLD. El PLD desde el principio está culpando y señalando a la oposición como los autores de la situación que se creó el domingo 16 de febrero porque el coronel Guzmán Peralta trabajaba, hacía un mes y pico con la escolta del candidato a la presidencia de Luis Abinader. Yo creo algo. Oye que yo creo en relación con lo que el gobierno significó como parte de este proceso, que el gobierno terminó por admitir que su relato, su historia no era aceptada. Había muchos cabos sueltos. Y hubo que retirarla corriendo porque no había ningún proceso de investigación. ¿Quién confía en la Procuraduría General de la República en este país? Yo quiero saber quién confía en la Procuraduría General de la República. Aquí no hay un ciudadano decente, serio, que pueda confiar en la Procuraduría General de la República. El propio Estado la desautoriza. Es que no hay cómo hacerle creer a la gente un relato proveniente de la Procuraduría General de la República cuya función ha sido encubrir acontecimientos en este país. Toda la corrupción encubierta por ese manto de impunidad que es lo que se ha instaurado en la República Dominicana, no otra cosa. Y por eso el gobierno se ve obligado a retirar el relato, la versión, la historia que levantó para justificar lo que llamaba su proceso de investigación. Bueno, usted ha oído el dicho, me imagino que sí, de que se le han puesto los huevos a Chele. Yo creo que esa rueda de prensa obedeció a precisamente eso. Incluso el gobierno me imagino que debe de estar en una estrategia de comunicación que la tienen permanentemente porque con la cantidad de dinero que se gasta aquí en publicidad. Sabemos que Marchena, que es el que dirige el departamento de comunicación, tiene un ejército de comunicadores que incluso por un blog, que ni suben informaciones, se le pagan aquí cientos y cientos de miles de pesos. Pero bueno, ya eso es público y mucha gente también conoce esa realidad. Pero el gobierno tiene que empezar con la estrategia de comunicación ante esta crisis que se le ha presentado cuando pensaban que tenían el saltén por el mango. Vamos a escuchar lo que dijo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, porque Flavio Darío Espinal fue quien habló. Y qué bueno que no hablaron algunos que estaban mucho más desacreditados y que también estaban presentes. Vamos a escucharlo. Debería hablar Peralta porque ese sí sabe muchas cosas. El gobierno dominicano reconoce que en un ambiente de tanta desconfianza como en el que nos encontramos, cualquier investigación que se lleve a cabo sin la debida independencia de todos los actores políticos, incluyendo el gobierno, generará suspicacia y descreimiento tanto en los partidos políticos de oposición con muy amplios segmentos de la sociedad dominicana. El gobierno dominicano considera que el curso de acción más idóneo es solicitar a la OEA que haga una auditoría e investigación que arroje luz sobre lo que pasó en el sistema de votación automatizado en la República Dominicana que dio lugar a la suspensión de las elecciones municipales. En vista de lo anterior, le estamos solicitando al Ministerio Público que suspende su investigación sobre este caso para dar oportunidad a la OEA y demás organismos de carácter internacional puedan llevar a cabo una investigación sin contaminación de los actores políticos. Previo a esta rueda de prensa, la Junta Central Electoral también realizó una en la que se anunciaba la suspensión del encargado de informática, por lo menos temporalmente, hasta que se realiza la investigación que también la Junta ha aclamado a la OEA, a UNIORE y a IFES para que realice. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la Junta al respecto. El pleno de la Junta Central Electoral, durante el día de hoy, decidió suspender en sus funciones al licenciado Miguel Ángel García, director general de informática, corresponde pura y simplemente a una decisión de prudencia, solamente, y solamente ligado con que esa investigación se haga con la mayor libertad. Andrés, el viernes fue el día de las ruedas de prensa, porque Participación Ciudadana también ofreció una rueda de prensa que transmitimos aquí en vivo, en la que solicitaba que cese la campaña electoral, aunque vimos por ahí una invitación a un encuentro con Gonzalo Castillo, dos millones de pesos, y que también el tema del uso de los recursos del Estado también sea regulado en estos días que faltan para las elecciones municipales. Bueno, queda abierto todo. ¿Denunció lo del procurador y 14 fiscales? Yo quiero decir que queda abierto todo. Es decir, no ha habido una respuesta. Uno no ve acción desde dentro de la Junta misma para dar una respuesta a lo que ocurrió. Es la Junta. No importa que la OEA venga, pero la Junta tiene que tener una preocupación iniciática por dar respuesta a lo que ocurrió. El país no puede vivir desguarnecido en lo que respecta a la acción de sus propias instituciones. O algún día este no será un país. No dejaremos de ser una caricatura, porque es lo que uno ve. Pero es que hay... La OEA viene a resolver el problema. No, ahí se sabe y se puede saber técnicamente lo que pasó. Pero no le van a creer. Y la Junta no puede... El pueblo no le va a creer. Me gusta que venga alguien de fuera. No puede que vengan y lo analicen y digan todo, pero ya, ya, el descreimiento es cierto, verdadero. Yo no sé si los partidos de oposición van a ir en mayo a las elecciones con esta misma Junta. Yo no sé. Pero son muchas las interrogantes que quedan en el aire y que el país va a continuar pidiendo respuesta exhaustiva a estos temas. Momento de una pausa. Ya volvemos y seguiremos hablando de todo lo que tiene que ver con el tema político electoral con una de las caras del PRM, el encargado de la campaña de Luis Abinadez. Ya regresamos. En breve, aprenda como puede... Gracias. Gracias.